Empezamos otra vez por aquí chequeando Esto es una onda Tiene tres parámetros La longitud de onda Que es lo que recorre en una vuelta La partícula, en este caso el fotón El periodo, que es el tiempo que hace una oscilación Y la frecuencia que es la inversa El número de oscilaciones por segundo Entonces si te dan una onda de frecuencia 1305 MHz Te pueden preguntar Como preguntan aquí ¿Cuál es la longitud de onda? Entonces, formulita Como hemos dicho Las ondas electromagnéticas siempre tienen la velocidad de la luz La velocidad de la luz es 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo Y la velocidad a la que se mueve una onda es El espacio que recorre Que es la longitud de onda a partir del tiempo que tarda en recorrerla ¿Vale? Entonces, toda la onda electromagnética Se cumple esa fórmula Y además Como uno partido del periodo es la frecuencia La velocidad de la luz es la longitud de onda por la frecuencia ¿Vale? Entonces si te piden La longitud de onda De una onda que tiene 1305 MHz de frecuencia Lo único que tienes que hacer es despejar La longitud de onda es C Partido de la frecuencia Sería 3 por 10 elevado a 8 Partido 1305 Por 10 elevado a 6 Y esto da 0,23 metros Aproximadamente Una onda bastante larga Fácil, ¿no? Para empezar Luego te pregunta Dice ¿Cuál es la mínima longitud de onda sonora en el aire Que sería capaz de apreciar una persona? Debes saber que el oído de una persona Es sensible a los sonidos de frecuencia comprendida Entre 30 Hz Y 16.000 Hz Aproximadamente Y que la velocidad de propagación del sonido en el aire Es de 340 mts por segundo En general En las ondas electromagnéticas se cumple esto Van a la velocidad de la luz Pero si te piden una onda sonora Pues tienes que tener en cuenta La velocidad a la que se propagan las ondas sonoras En este caso 340 también sería la longitud de onda Partido del periodo O la longitud de onda por la frecuencia Y te preguntan ¿La mínima longitud de onda sonora en el aire? Pues voy a calcular ¿Ve? Para una frecuencia de 30 Hz ¿Qué longitud de onda tiene asociada en el aire? ¿Vale? Sería la longitud de onda Sería La velocidad Partido de la frecuencia Y entonces sería 340 Partido de 30 11,33 Metra Y para una frecuencia de 16.000 Hz La longitud de onda es 340 Partido de 16.000 0,0 Como veis A más frecuencia Menos longitud de onda Son inversamente proporcionales ¿Vale? Entonces por una frecuencia muy pequeña Claro, tiene que recorrer más espacio Y la onda tiene que ser más larga Para una frecuencia muy grande La longitud de onda tiene que ser menor Para recorrer el mismo espacio Entonces como me piden La longitud de onda mínima Que podemos pillar con el sonido Sería esto ¿Vale? Calcula los dos Para ver cuál es la mínima ¿Vale? ¡Vale! ¿Vale? ¿Vale?